Muy buenas y bienvenidos a Terminus Zombie Survivors Gente hoy tengo el placer de presentaros un auténtico juegazo que me ha dejado totalmente impresionado Vamos a empezar una nueva partida Desaparecerá, no pasa nada, es que he estado jugando ya os digo un ratito Y la verdad que me ha dejado todo loco No hagáis caso de estos gráficos de mierda, de verdad Que os ponéis todo loco si luego estáis jugando siempre al Minecraft Vale, tenemos estas tres profesiones para elegir de primeras El resto me imagino que las iremos desbloqueando a medida que consigamos logros o algo Vale, tenemos el soldado que nos da cuchillo de combate Y la ventaja única es instinto de combate Y con cada nivel conseguimos más daño de cuerpo a cuerpo Tema importante porque nos vamos a enfrentar a zombies Tenemos bombero que nos da hacha de bombero y experiencia en rescate Y cada nivel nos da reducción de condición de hachas y palancas Vale, un porcentaje negativo Ahora os cuento de que va esto Cuando utilicemos hachas y palancas Y luego tenemos el oficial de policía que nos da, ojo de halcón Una pistola con seis balas Y probabilidad de impacto cada vez que aumentamos un nivel No me llama mucho la atención Igual vamos a lo basiquísimo Vamos a coger un soldado La otra vez cogí un policía Vale, somos un soldadito Soldadito, soldadito Tenemos cero puntos disponibles Ah, vale, esto es lo que me sumé yo creo de primeras Creo que sí Tenemos estas habilidades La fuerza Como aquí nos dice Cuanta más fuerza tengamos Más unidades de peso podemos llevar en el inventario Sin penalización de movimiento La salud Ah, mira, puedes hacer más acciones con cada turno Y recuperas más puntos por turno Eso está bien Observación La observación creo que es muy importante Porque nos permite ver más lejos Y ahora vais a entender por qué En cuanto entremos Vale, combate lo tenemos a full Porque pegamos hostias como panes pequeñines Y luego tenemos agilidad Puedes moverte más rápido y evadir mejor los ataques Vale Y la destreza Creación de objetos Y la durabilidad de estos aumentan Y la velocidad de creación es 1 Creo que le voy a poner Agilidad Vale, y aquí me puse fumador ocasional Porque cuando te echas un pitillo ganas moral Venga, vamos a empezar así Quiero que veáis de qué va este juego Bueno, es un pixel art Se ve un poco de aquella manera Igual art, llamarle pues igual es un poco ostentoso, ¿no? Nos ponen en un punto de la ciudad Y tenemos que encontrar el terminal Para poder huir Es un juego roguelike Vale, aquí estamos, chavales Dicen que los zombies están atacando a las personas Que tu casa sigue segura Pero ya no electricidad ni agua Y que quedan pocos suministros Que te enteras de que los sobrevivientes Se han reunido en la terminal Muy bien Entonces tenemos que llegar a esa terminal Para sobrevivir Puedes conseguir una red Y escuchar la transmisión O seguir las vías del tren Para ver dónde está la terminal Efectivamente Vale, vamos a empezar No os vayáis Hacedme caso Aunque parezca una puta mierda De verdad, es un juegazo Nunca he dicho Llevo más de cuarenta y pico juegos probados En esta sección Y nunca os lo he dicho Hacedme caso Darle una oportunidad Vale Aquí veis que tenemos los puntos de salud El PA son los puntos de acción ¿Por qué? Porque va a turnos Repito, no os vayáis Cabrones, hacedme caso El hambre, la sed La energía que tenemos Y la moral Vale Cada vez que nos movemos Veis que pone que cuesta 0,9 PAs movernos Cuando dormimos en un sofá Ya veis que nos da un 50% calidad de sueño Podemos revisarlo Vamos a revisarlo Para que lo veáis Más que nada Buscamos Y veis que todo, 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 todo Absolutamente todo Nos gasta puntos de acción Vamos a buscar Y gastamos esto ¿Veis? Y hemos encontrado vitaminas Y barrita de chocolate Nos lo llevamos Ahora nos vamos para acá Y lo mismo Vamos a buscar Buscamos Uh Llame inglesa Vendaje y linterna Muy bien Y ahora Iba a coger el tablón El tablón viene bien porque es un arma Lo podemos usar como arma Eh ¿Cómo se cogía esto? Trabia un botón Vale Vamos a coger el tablóncito Abrimos puerta Vale Ah, era la G Eso es Recogemos ¿Veis? Lo que os decía de la observación Ahora mismo está aquí el tipo Y por el rabillo del ojo está viendo En la ventanita Esto ya os digo Es un juegazo, eh De verdad ¿Veis? Aquí tenemos Un zombie Yo creo que no se ha visto Vamos a buscar Tenemos una riñonera Hilo Y otra riñonera Vamos a tomar todo ¿Veis? Que ya nos hemos fundido El PA Y nos quedan 6,1 Vamos a acercarnos hasta el armario Vamos a buscar Analgésico Muy bien Y Mapa Uh Mapa de calles Vamos a ver el mapita este Vale Lo de la ropa ¿Veis? Que lo podemos colocar en la cintura Hasta dos Esto que hace Nos libra Porque a medida que nos vamos llenando de peso en el inventario ¿Veis? Peso 4,9 Cada movimiento nos cuesta 1 Vale Casilla por 1 de movimiento Pero cuando nos pasamos de peso Nos va metiendo una penalización Entonces Ahora mismo nos vamos a meter esto Que nos supone Un 50% de reducción de peso Que está de puta madre Vale ¿Y este qué era? Usar Ah, vale Gastamos puntos de acción Y decimos Quiero ver que hay en este sitio ¿Vale? Y nos lo dice No está mal, eh, eso Vamos a acercarnos aquí Si puedo Y vamos a pasar turno Terminamos el turno ¿Vale? El chombi Se nos acerca Muy bien Entonces Vamos a abrir la ventana Y le vamos A meter un palucazo Toma, hombre La tabla se rompió Pues bueno Son cosas que pasan Se rompen siempre Ventana La cerramos Y ahora nos vamos Aquí Vamos a abrir ¿Veis? Lo que os decía Está súper bien el juego Hacedme caso Cuando estamos explorando casas Igual hay algún zombie Hay que tener en cuenta Cuántos puntos de acción Nos quedan Vamos a buscar Agua Manzana Vale Todos los alimentos ¿Veis que pone frescura? Tanto por ciento Y luego pone Cuánto tarda en ponerse malo También Vale Cada turno que pasamos Que no os lo he dicho Es una hora menos Que tenemos de día Y a las 8 Se hace de noche Y es muy mala idea Estar en la calle Porque no se ve nada O sea En el punto donde estás tú Está libre Y todo el resto Está en negro O sea Es muy peligroso Es pronto Y aquí Tampoco tenemos Mucho más para hacer Así que vamos a mover Aquí sacamos el mapa ¿Dónde está el mapa? Mapa Mapa Vale Lugar peligroso Oh my god Por lo que he visto Generalmente Si te ponen en una esquina El terminal va a estar en otra O sea Si apareces por aquí Normalmente el terminal Va a estar por aquí Igual algo más centrado Pero bueno Va a estar por esta zona Segurísimo Donde tenemos que llegar Así que bueno Vamos a irnos Vamos a irnos Hacia arriba No tenemos nada De puntos de acción Así que Pasamos turno Listo Y Vámonos para allá Vale Aquí tenemos para movernos Hecho Nos quedamos bastante tiesos Así que vamos a gastar Otro turnito Son las 9 de la mañana Estamos Estamos perlitas Chavales Y ahora sí Nos movemos ¿Veis? Nos gasta 9 el moverse Y nos vamos a caer El 9 con 9 Que tenemos margen Para hacer cosillas ¿Vale? Vamos a acercarnos Aquí Tenemos una casa Vamos a echar un vistazo Por la ventanita 7 Vamos a venir Igual tenía que haber Gastado turno ¡Uh! Cultivo tú ¡Oh my god! Vamos a gastar turno Ahora sí Porque veis que No recuperamos del todo Vale 4 zanahorias Esto no lo había visto nunca 5 lechuguitas O sea Así son los cultivos Que podemos hacer luego Nosotros Chavales Ya os digo Que es que es un juegazo O sea De verdad Aunque lo veáis así Feo y tal Y dos tomatitos Vale Vamos a ir hacia el hueso ¡Eh! Chombi Uf Nos quedamos un poco Regulinchi Vale Si le dais sobre él Vale Creo que estamos Si nos retiramos aquí Y pasamos turno Creo que no nos puede atacar Esto no lo tengo todavía Muy bien fichado Vale O sea Ni siquiera Nos movemos acá Y atacamos Vamos a usar la tabla Se rompió la tabla Vamos a coger el trapo Vamos a asomarnos A la ventanica Son las 11 Yo creo que es buen sitio Para explorarlo Y ya nos quedamos aquí Cogemos el palito Nos quedamos sin paz Gastamos turno Y damos dentro Cerramos la puerta Vale Con los trapos esos Que hemos cogido Podemos cerrar las ventanas Los zombies Nos pueden ver Y la podemos preparar Vamos a movernos Vamos a buscar Nada útil Pues que mal Movernos Vamos a buscar Munición Y almohada Ah mira Un 35 de calidad de sueño Está bien eso Vamos a Ponernos aquí No creo que hayamos Conviene esa esquina Vale Pasamos turno Vamos a buscar aquí Analgésico Y bandolera Tomamos todo Vamos a buscar Que aquí ya os digo Suele haber chocolatinas Y mierdas A veces no hay nada Pero Mira medicina leve Esto está muy bien Aquí pillamos la tabla Vale Sed Tenemos un poquito sed Y saciedad Vale No os lo he contado Si la saciedad es demasiado baja Y la hidratación también Podemos ir perdiendo puntos de vida Y ya veis que Nos baja uno El pasar de turno Y cuando dormimos Lo mismo también Nos va bajando Así que podemos ir aquí Vemos Bueno Tenemos recetas También Tenemos recetas Que solo vemos aquí En cocinar Mira Podemos hacer una ensalada Cuidado Ojo barro Ingredientes necesarios Lechuga Sin más No nos pide nada más Y tomate Tenemos tomate Tomate y zanahoria Papá Maíz Zanahoria Tomate ¿Por qué no nos deja? Ah igual porque no tenemos un plato Espera Vamos a revisar primero Aquí La barra de cocina Unas galletas Vamos a gastar este turno Vamos a buscar acá Carne fresco Cangrejo fresco Carne fresco Y agua limpia Tomamos todo Vale Vamos a beber Hasta hidratarnos Y podemos comer Vale Ya veis que las galletas No se ponen malas Habría que intentar reservarlas La barra de chocolate Lo mismo Y nos tenemos que ir comiendo Esto Pero La comida está sin cocinar Nos puede poner enfermos Y esto le queda 48 horas O sea 84 horas 81 120 200 Vale Son lastos No se si jugármela Y acercarme Hasta otra ubicación Nos merece la pena Hacer una ensalada Vale Si nos cogemos la lechuga A pelo Nos da 2 de saciedad Una de tacín Y una de moral Y si hacemos la ensalada Nos da 2 de saciedad Una de tacín Vale Nos da 2 de moral Yo creo que no nos merece la pena Porque es que gastamos Peas En hacerlo ¿Cuánto gastamos? 2 peas Tampoco es gran cosa La verdad Si paso de turno Son las 3 Yo creo que voy a comer Sin más Vamos a comer Vamos a beber Hasta hidratarnos Y no vamos ni a comer Nos vamos a ir directamente Nos vamos a pirar Porque esta casa Tampoco nos ofrece Nada Vamos a ver el mapa Mapa Espero no prepararla Vale Tenemos Yo iría hacia aquí Al lugar desconocido Este Vamos a salir La puerta está aquí Abre Gastamos turno Son las 3 Vamos acá ¿Cuánto nos cuesta movernos? Requiere 11 Bueno Nos toca gastar turno Son las 4 Vamos justísimos Mierda me da Una ferretería Vámonos para acá Venga Pues aquí vamos a pasar la noche Chavales Aquí vamos a pasar la noche Vamos a ir buscando cositas Chatarra y clavos Muy bien Pasamos turno Son las 5 Uh Alicates y chatarra Soju Ah vale Algún alcohol Tubo de acero Y machete Uh my god Buscamos Uh Extintor No sé muy bien Para qué vale esto Apaga incendios Y efectivamente Usarse como arma Yo tomo todo Luego si eso ya lo dejo En un sitio Vale Uh Este es un Crawler de esos Vamos a pasar turnito Que tenemos aquí Dos chombis Vamos a entrar Vale Vamos aquí Y atacamos Cuchillo de combate Machete Ataca la cabeza Menos 50 En serio Podemos usar el cuchillo Venga Toma Hasta el rodito El chombi Atacamos Y hasta el rodito Al chombi Ala A dormir Cerramos ventana Pillamos la maderita Pillamos la tela Pasamos turno Y son las 19 Uff Oscurecen una hora Antes de revisar esto Voy a abrir Me da miedo No haber visto La casa Mierda Y aquí ¿Qué hay? Uff Me da mucho miedo Voy a cerrar Y Paso el turno Vale Es lo que os decía Que aquí no podemos ver Nada Entonces ¿Qué voy a hacer? Cerrar aquí también Y vamos a seguir buscando Tablón Granos de café Yo tomo todo Buscamos Caña de pescar Oh my god Suéter Otros alicates Y guantes de trabajo Tomo todo Paso turno Clavos Ostras Esa puerta está rota Voy a cerrar aquí Me voy a meter En esta esquinica Al final No puedo Hacer nada Así que Vamos a comer Lo que menos le quede 16 horas Es una pena Bandolera Vale Esto Nos lo podemos Equipar ¿Verdad? Sí Muy bien Esto me da un poco Defensa y velocidad De creación 20% Colocado Vale Más temperatura O lo voy a usar Vamos a comer Una lechuguita Bueno Podemos Hacerla Ahora sí ¿No? No tengo nada Para hacer Así que Voy a hacer Ensalada Me he gastado Los puntos Haciendo dos De ensalada Porque así Voy a coger Un poquito De moral Tenemos aquí La ensalada Comemos Vale Nos da bien De moral Vamos a comer Y yo creo Que nos vamos A dormir Usar Vamos a dormir Hasta que la energía Se restaure Ahí estamos Sobando Con nuestra almohadita A gustísimo Las dos de la mañana Ah vale Claro Se me ha La energía Es que no tenemos Ningún libro Ni nada Vamos a ir aquí Me la voy a jugar No deberíamos De hacer esto Pero Estamos aquí Para jugar Buscamos Gastamos turnito Buscamos Uh Olla Bolsa de viaje Tomamos todo La bolsa de viaje Esta la puedo utilizar En hombro Vale Luego ya es Si conseguimos mochilas Y eso ir viendo Esto La reducción de peso La capacidad que tiene Vale Vamos a buscar Destornillador Está buen ardo Tablón Gaseosa Destornillador Y cerveza Muy rico Todo Vale Y poco más Tenemos aquí Pues igual Me pillo Los trapos Y La historia Esta Pillamos El trapo Pasamos turno Pillamos la tabla No voy a tirar Nada Sin más Pasamos turno Y ya está De día Chavales Vale Y a la tabla Y al palo Y nos vamos a cambiar De ubicación Yo creo que vamos a seguir hacia allí Sí Sí Vamos a ver Oh my god Ah, he subido Vale Tenemos Habilidad de supervivencia Que quiero adquirir Instinto de combate 100% de daño Cuerpo a cuerpo Está bien eso Pérdida de moral Por turno Un 10% menos Y golpe a la Uh 25% de daño Al atacar a la cabeza Voy a pillarme esto I like it Estoy Pues gasto turno Que se acerque el chombi Uh ¿Qué? Ah, joder No sé que me iba a atizar Cabrón Y Le meto un palo Que te ha vio, chato Toma, hombre Amplinas Me pillo el trapo Otro chombi Cabrón Joder Y otro allí, tú Son escombros, vale Que no me dejan pasar Cinta Vamos a solarnos aquí Al ventanal Esta Bloquetti Gastamos turno Romper ventana Debería de La tabla se rompió Trapo Fragmento de video Un ligerador Congrejo Agua Por lo que he visto antes Con lo que más se sufre en este juego Es con la comida Gastamos turnito Que nos den un poquito de Uf Estoy ya de hidratación Y esto jodido, eh Vamos a ver Y comida ¿Cómo podríamos cocinar? ¿Cómo se hace? Quita Aquí Crear Hoguera ¿Cómo creamos una hoguera? Uf, encendedor primitivo Imagino que necesitamos esto Hostia, recolector de lluvia improvisado, eh Uf, necesito desechos de plástico entonces Claro, es que yo creo que esto también está diseñado para que te hagas tu base Te quedes por aquí de tranquis Tienes para pescar Tienes, claro, el recolector de lluvia, ¿qué haces? Te lo llevas, acuestas todo el rato y lo vas colocando y llevándotelo Poncho de tripas, cuidado, eh Puedes ocultarte de los zombies Ojo, eh Para ocultar una puerta O ventana Vamos a buscar aquí Otra linterna No sé si llevarla, la verdad Carne deshidratada Ah, mira que bien Me gustaría, sinceramente, saber cómo hago una hoguera Libro creación de proyectos Aprendes una flecha rudimentaria, linterna pequeña y destornillador Espíritu fuente Ah, mira, mérdida de moral 10% Estos libros no están mal para cuando no tienes nada que hacer Es de noche, todavía no estás cansado Pues aprovechas y teles unos libros Es un rar uno Vale, mirad Aquí ya vemos que ya gasto un 1,3 por cada movimiento Por la pila de cosas que llevo encima No sé a dónde ir ¿Y aquí mismo? ¿Ya que estoy al lado? Jodido de hambre Quería a ver si podía encontrar un sitio Tienda de electrónica Para hacer un fuego Pero claro, no tengo ni puta idea de cómo se hace Voy a comer algo Es una pena esto porque se me va a poner malo No sé si me merece Ah, para la radio Trapo, lanza con cuchillo Vamos a gastar turnito Farol de mano Y radio Me quedan 7 usos Esto sí que me interesa O sea, que esto no le llegaba a haber Estamos en la terminal al norte de la ciudad Si hay personas vivas, por favor vengan aquí La ubicación lugar es norte 9,3 Este 0,9 Somos eventos Nos hemos abastecido de alimentos y medicinas Y tenemos una seguridad de defensa Para protegernos de los zombies Si hay personas vivas, vengan al terminal Vengan al terminal Apaga, apaga la radio Se muestra en el mapa A ver dónde sería Mapa Uff, tendríamos que llegar hasta aquí chavales No sé, a priori no parece tan difícil, ¿no? El llegar Avanzar hasta gastar el día Y antes de llegar en mediodía Buscar un sitio para dormir Ah, me imagino que se pondrá la cosa más chunga, ¿no? Cada vez, pero... Pues nada gente, vamos a dejarlo por aquí Que si no va a quedar muy largo el vídeo Es una pena porque luego empieza la acción De verdad, tendremos que enfrentarnos a muchos zombies Porque cuando llegamos cerca de las ubicaciones Marcadas en rojo Hay una auténtica barbaridad de enemigos Y con la limitación de acción por turno Se complica bastante la cosa Ya os digo, me parece un juego muy interesante Divertido, entretenido Y ahora mismo está en Steam por 15 euros Que bueno, tampoco es baratísimo Pero oye, para lo que ofrece Creo que está bastante bien Además, por lo que he visto Hay diferentes modalidades de juegos Y parece ser que está gustando bastante a la gente Quizás implementen otras cosas en el futuro Así que nada, aquí os dejo esta joyita Que oye, han costado 40 y pico vídeos Pero alguna ha salido Y poco más gente Como siempre ya sabéis Si os ha gustado Dejad el buen like Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en el siguiente Un saludo amigos Adiós